A finales de 2018 el eléctrico compacto de BMW, el i3, se renovaba equipando una batería con el doble de capacidad que la primera generación de este modelo. Se trata del BMW i3 de 120 amperios, el que tenéis en pantalla, una nueva versión que ahora monta una batería de alto voltaje que ofrece una mayor autonomía. Con este incremento de energía el vehículo permite recorrer hasta 300 kilómetros con una sola carga, una autonomía casi un 30% superior que la del modelo anterior. Con esta nueva versión de 120 amperios también están disponibles nuevos acabados de la carrocería, un color opcional para el diseño interior y faros LED adaptativos con función de matriz para la luz de carretera. El sistema de navegación es también nuevo. Instalada en la parte inferior del vehículo, la nueva batería de alto voltaje consta de 8 módulos, cada uno con 12 celdas de almacenamiento. Su última evolución consigue una capacidad de 120 amperios junto con una cantidad de energía bruta de 42,2 kilovatios hora, manteniendo inalterado su tamaño, lo que supone otro importante paso hacia una mayor autonomía. El rendimiento de conducción y el consumo de energía permanecen prácticamente inalterados, así como el peso del vehículo y el espacio ocupado. El BMW i3 está propulsado por un motor eléctrico de 125 kilovatios equivalente a 170 caballos. Acelera de 0 a 100 en 7,3 segundos y alcanza en recuperación de 80 a 120 kilómetros hora el nivel de los coches deportivos con unas cifras de 5,1 y 4,3 segundos respectivamente. El consumo de energía combinado del BMW i3 de 120 amperios es de 13,1 kilovatios hora cada 100 kilómetros. La electrónica de carga de alta calidad permite una renovación rápida y flexible de las reservas de energía. El cable de carga estándar está diseñado para ser enchufado a un enchufe doméstico convencional. Con él, la batería puede cargarse hasta un 80% en aproximadamente 15 horas. La conexión al Wallbox de BMW i3 permite una carga rápida trifásica en la que el tiempo requerido para lograr una carga del 80% es de 3,2 horas. La electrónica de carga y la batería de alto voltaje también se pueden usar con las estaciones de carga rápida que funcionan con alimentación DC. Con este sistema se alcanza el 80 en tan solo 42 minutos.